¿Vehículos afectados? Hasta ahora solo 5 vehículos afectados. Este, bueno, el problema del embaulamiento aquí abajo, a 60 metros de la puerta, de la boca, de la entrada del embaulamiento, hay un tapón, un tapón que se ha venido acumulando por años, de rocas, piedras, de sedimentos, de, pues, árboles, etc. Y hemos metido un robot, el robot ha sido el que ha podido verlo porque hay una inclinación de más de 25 metros y un obrero, pues, tiene que entrar en rapel, es muy complicado. Vamos con la gobernación de Miranda y la alcaldía a emprender ahora todo el... hay que romper parte del embaulamiento para que puedan entrar obreros y pueda ser reparada la... Alcalde, como sabemos, esta no es la primera vez que ocurre, ¿no?, el desbordamiento de esta quebrada. ¿Qué se piensa hacer luego de que pasen las lluvias y que...? Te lo acabo de decir, si me escuchas muy bien, hay un tapón allí que se ha venido acumulando por mucho tiempo y, pues, lamentablemente, Vivex no nos deja entrar porque dice que las autopistas no son ni de las gobernaciones ni de las alcaldías y nos han impedido mucho trabajo. Nosotros, pues, estamos pidiendo autorización para que nos dejen hacer la limpieza de todo ese embaulamiento que tiene casi que desde que se construyó, que no se ha hecho un mantenimiento, toda la quebrada está limpia, viene tranquila y entra un embaulamiento y como tiene un tapón se devuelve. Espera, alcalde, ¿qué información tiene sobre otras zonas afectadas? Hablábamos con una persona que nos decía que en Santa Cruz del Este no había servicio eléctrico, queríamos saber en las zonas adyacentes al municipio de Baruta cuál es la información. Pero por agua no hay en este momento ningún problema, hay algunos problemas de luz en algunos sitios, pero me imagino que es por los cableados donde, sobre todo cuando es externo y estallan algunos o cortan el servicio en algunos sitios. Pero no hay en este momento ningún otro problema en deslizamientos, no hay. Yo he recorrido varias partes del municipio en este momento, las zonas más sensibles y no hay ningún problema. Todos los trabajos que hemos hecho han dado resultados, así que estamos, pues, tranquilos en ese sentido. Y en parte de las declaraciones del alcalde del municipio, Baruta, Gerardo Blay, aquí en este sector, en la ciudad, lleva más de una hora lloviendo de manera continua. Y, bueno, ustedes observan cómo las alcantarillas también se levantan un poco por la fuerza del agua y cómo se ha desbordado, pues, esta quebrada. Nosotros vamos a permanecer aquí, en el sector de los campitos, llevándole toda la información. Con esto hacemos el pase a los estudios. Bien, muchísimas gracias a Patrick Torres, quien estaba conversando con el alcalde del municipio, Baruta, Gerardo Blay, a propósito de lo que ha sucedido hoy en la ciudad capital, también en otras regiones del país, pero básicamente acá en la ciudad capital, que ha colapsado completamente. Vamos a ver parte de unas imágenes que hemos conseguido nosotros, también, amigos oyentes y televidentes, que nos han enviado fotografías. Esto es el río Guaire, a la altura del puente Los Leones. Justamente el nivel del agua que ha sobrepasado el nivel normal, ha amenazado, pues, con desbordarse en algunos puntos de la ciudad capital. En otros, efectivamente, se ha desbordado ya con las consabidas problemas que ha ocasionado en el tránsito vehicular, fundamentalmente. Es importante también comentarles, amigos televidentes, que aparentemente, según ya nos informan nuestros productores acá en el estudio, que también han tenido, por supuesto, contacto con personas que están en la ciudad capital, en las calles, ya estaría abierto el paso hacia la Trinidad. Allí en los campitos se puede ir hacia la Trinidad y también bajar de la Trinidad hacia el centro de Caracas, por la autopista del Este.